Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, atención, invitación especial para este viernes 13, viernes 13, 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche de este viernes 13, en el Food Court de Colinas Mall. Eso está en la tercera planta, Miguel Ángel, mucho, mucho merengue, mucho merengue. Ven a disfrutar, bailando, gozando, y recuerda, si estás de cumpleaños, te lo celebramos por todo lo alto, con bizcocho incluido. Este viernes 13 de septiembre a las 7 de la noche, en el Food Court de Colinas Mall. Miguel Ángel, te esperamos en una noche espectacular que no querrás perderte. Ven y sé parte de la fiesta, este viernes 13, en el Food Court Tercer Nivel de Colinas Mall. Miguel Ángel, que habla la gente. ¡Hola! ¿Cómo estamos, señor? Bien y mejorando, hermano. Oye, a mí me enseñaron que las palabras se toman de las personas que las digan, ¿correcto? Sí. ¿Y por qué Maduro dice que Abinadel es un ladrón, que Maduro vea la paja en su ojo? Ahora, Abinadel es un ladrón, ¿y qué es él? Sí, por eso es buscando conflictos con República Dominicana y con el presidente Luis Abinadel. No hay que hacerle mucho caso. Como dijo el viejito Haya, con un plomazo en la cabeza se resuelve el problema. No, no, eso es incitar a la violencia. No estamos con eso, hermano mío. Tranquilo, quieto. ¿Qué habla el pueblo? ¿Qué habla la gente? Vamos arriba. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! A la orden, hermano. ¡Adelante! Yo quiero ver si José se pone dos fulgones ahora. Ahora, yo quiero saber qué es lo que está pasando con el sistema cubacal del ICEI, que nada más lo quieren dejar hasta el kilómetro 11. ¿Hasta el kilómetro 11? Eso nos lo va a contestar mañana, José García, que va rumbo a una investigación que está realizando ahora mismo. Ah, bueno. Mañana te damos detalles de eso. Vamos a investigarlo, ¿ok? Ok. Ok, pendiente. Atención, atención. Wellington Arnault, ¿qué es lo que está pasando con el sistema cubacal del ICEI al medio? ¡Hola! Dime, David, entre tú y yo, que nadie más lo sepa. Ajá. El pueblo me guarde el secreto. Dime. A Edith Tabarra lo sacaron por el aro cronológico que le sacó el presidente jueves, ¿fue? No, 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 no. Nada de eso, hermano mío, nada de eso. Ah, pues está bien. Edith Tabarra es parte de esta familia, tranquilo, tranquilo. No hay ningún tipo de inconveniente con Edith. ¡Hola! Buenas tardes, José, David, desde Cancún, México. Desde Cancún, México. Adelante, hermano. México está caliente, mucha violencia. No, hombre, no, eso es para allá, para la orilla, lo que está metido en ese pedo. El que no está metido en ese pedo, está en la gloria. Es verdad, hay mucha violencia producto del narcotráfico. Sí, pero eso es para que está en eso, el que no está en eso, no tiene por qué preocuparse. Ah, bueno, pues está bien. Como un servidor, mira, hermano. Dime. Esos chelitos se repartieron, los americanos, los que quieren son sus chelitos, los que quieren que tengan, ellos no tienen que ver con más nada. Eso es así. Ahí le tocó a cada quien su pedacito del pastel, hay de esos doscientos y pico de millones. Y el avioncito, después de un tiempecito ahí de papeleo y burocracia, uno de los jefes se queda con ellos, ya sea americano o dominicano, pero uno de ellos se queda con el avioncito. Eso se queda en Estados Unidos, hermano, y allá hay una pública subasta, y alguien se hace de eso. Subasta para ellos, viejo. Claro. Subasta para ellos. Esa gente lo que quieren es dinero. Ellos no tienen que ver con más nada. Es chelito. Gracias, reitero, el dólar está a 60. Esto es en medio de la discusión con el viejito Arias. Se lo dije de chanza, pero está a 60 por uno. Hace 20 años, exactamente 20 años, señores, que el dólar no se veía a los niveles que se está viendo en República Dominicana. Gracias, gracias al gobernazo de los últimos cuatro años y este que arrancó del presidente Luis Abinader. No encontramos cómo agradecerle más. ¡Hola! Adelante, hermano, saludos. ¡Saludos! ¡Buenas! Te fuiste, qué pena. Gracias por estar en sintonía. Señor director, usted tiene a Miguel Mejía dando unas declaraciones ahí en video sobre el empresario Celso Marrancini, que ahora dirige el sector eléctrico de la República Dominicana, el estatal. Vamos a escuchar a Miguel Mejía dando detalles sobre este fijo. Yo le llevé a Leónel Fernández, y Leónel está vivo, y tú eres amigo de él. Tú le entrevistas aquí. Pregúntale si le hubiera dicho una verdad o mentira. Un dossier, cuando lo nombraron a la CDE. Digo, mira, presidente, este señor le debe a la CDE 105 millones. Este señor vende energía sin producir energía. No puede ser juez y parte. Este señor, mira los e-mails aquí, se los lleva a Leónel, donde está transfiriendo los clientes de la CDE y los trabajadores de la CDE a darle mantenimiento multiquímico a su empresa. Eso es ético. Eso es ético. Eso no es ético. Y respeto la historia. Aquí hay un refrán, Roberto, que tú debes saberlo, porque ya tú eres tan dominicano como nosotros. Gracias. Que dicen que el perro hueveo, aunque le quemen la boca, sigue comiendo huevo. ¿Verdad, Alsovia? Sí. Entonces, este es un perro huevero. Se comió los huevos de Danilo y de Leónel. Y aunque le quemen la boca, sigue comiendo huevo. Totalmente de acuerdo con Miguel Mejía. Y mire que nosotros no estamos de acuerdo con la posición de él con relación al tema venezolano, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que le ha enmendado la plana al presidente de la República, Luis Abinader. Pero en este sentido de Celso Marrancini, estamos totalmente de acuerdo. Ha sido una desgracia para los pobres, sobre todo, y para la clase media. Porque cada vez que este señor está al frente del sector eléctrico estatal en República Dominicana, suben la tarifa, se incrementan los apagones y tenemos problemas en República Dominicana. Y una vez más, él es premiado por un presidente para que venga a maltratar, a maltratar a los pobres como lo ha hecho hasta ahora. Diciendo que los pobres son malapagas, que son ladrones. Que hay 800 mil viviendas conectadas de manera fraudulenta. Que no lo pongo en duda, pero a eso hay que buscarle una solución. Hay que buscarle una solución. Mire, hay un caso que sucedió el fin de semana en la Plaza Valerio, en el destacamento de la Plaza Valerio, aquí en Santiago, de la Policía Nacional, donde un individuo que fue apresado porque su pareja puso una denuncia de que él la estaba maltratando y él luego apareció ahorcado y la familia no cree esa versión de la policía. Pero yo tengo los detalles de qué fue lo que sucedió en este caso de este ciudadano que la doña le puso una denuncia porque la bimbaba a golpes. Él, ellos dos en condición de calle, los dos, con varios niños en condición de calle, consumiendo sustancias prohibidas, él utilizaba a su pareja para la prostitución y él era quien cobraba. Cuando ella se desaparecía con un individuo que él la prostituía, ella regresaba, él le daba una paliza. Y cuando él encontraba a los niños a altas horas de la noche en la calle, no en el lugar que regularmente ellos los dejaban, él le daba otra pela de golpes. Lo apresan el fin de semana, los reos que están ahí, como ya hay una denuncia de que él le da golpe a la mujer, se la tomaron con él, le iban a dar golpes a él. ¿Qué pasa? La autoridad se da cuenta, la policía, y lo pasa a una celda que hay al frente de mujeres, pero que en ese momento no había ninguna detenida. Este señor lo dejaron ahí, le habían quitado sus zapatos, le quitaron la camisa, lo revisaron y todo, pero él tenía debajo del pantalón un pantalón corto, de esos pantalones cortos que uno utiliza para jugar baloncesto, que tiene un cordón, ¿verdad? Él le quitó el cordón, se acercó a la ventana y se ahorcó. Tengo las fotos para aquellos díscolos, ¿verdad? Que andan diciendo y creando una historia con relación a la policía, con relación a ese suceso. El médico legista fue y su levantamiento fueron las autoridades y eso se aclaró, ¿verdad? En ese momento, pero los familiares todavía siguen diciendo y denuncian a través de los medios de comunicación que este señor corrió otra suerte. Ya tenemos los detalles, reitero, tenemos las fotos y el desglose de todas las evidencias que se levantaron allí luego de este suceso, para que luego no estén alegando de que la policía trata de ocultar algo. La policía en ese caso hizo su trabajo, hizo su trabajo. Lamentamos que él haya tomado esa infausta decisión de quitarse la vida luego de estos problemas con su pareja. De verdad que sí, lo lamentamos mucho, pero es así. Tenemos videos de los últimos detalles que le están dando a Luis Eduardo Aibar, que próximamente ya estará funcionando a toda capacidad. Esa es la ciudad sanitaria, eso es Santo Domingo Oeste, eso es Charles de Gol por ahí, en esa parte, en el distrito. Ok, el caso es que ya le están dando los toques finales y próximamente estará a toda capacidad, dice su director. Eso es una buena noticia porque nosotros veníamos denunciando una situación de que no lo estaban terminando por unas deudas. El gobierno lo había dejado abandonado y se hicieron eco los medios de comunicación con relación a la situación de Luis Eduardo Aibar, que próximamente estará funcionando a toda capacidad para que el pueblo pueda ir a chequearse allí a buscar salud. Tiembla tierra cobarde, los opinadores están al aire. Pausamos, regresamos en un instante. Mantenga la sintonía. Volvemos. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Gracias.